Muy buenas chicos y chicas, soy Deptus y bienvenidos a un vídeo con el Chaman Restauración Probando una build nueva Básicamente este es el vídeo que dije que tendría que haber hecho ayer Pero no lo hice, vale, estamos en una mítica más 9 Bueno, es que encima os voy a contar cosas porque vengo reventado Os voy a contar muchas cosas, pero lo principal es que estamos en una mítica más 9 Y pues eso, acabamos de llegar al último boss Al último boss, al primer boss, al último pull, mejor dicho al primer boss, es lo que quería decir Y nada, estamos con una build distinta, vale Afortunadamente esta semana, la segunda, o sea la primera semana de la sesión ha sido un coñazo Porque ya sabíamos que teníamos todo eso potenciante Y honestamente también he visto que no es tan difícil hacer las cosas, hay que decirlo Pero claro, esta semana me parece mucho mucho más sencilla Sí, se hace bien las mecánicas de los bosses, que ya sabéis como son Y todo este rollo, gracias por separarlo porque estos tíos hacen una especie de ataque que te cagas El tanque aquí está súper equipado chicos Es lo bueno que tenemos, este no, porque está haciendo palos muy gordos Pero bueno, lo único que puedo decir también es que el chamán sana Que no sé, o sea, de hecho vamos a hablar del chamán porque os dije Voy a subir el chamán, hicimos la votación en la pestaña de comunidad Y la votación salió el chamán Por poco, casi gana también, bueno por poco, un 10% casi gana también El este, el monje, que de hecho sabéis que estoy dando caña al monje Y de hecho hice un directo en Twitch, así un poco más de chill Donde hice un poco todo mecandria y equipé al monje bien y tal Y el monje está bien, vale, está bien, o sea, está bastante bien Pero hablando del chamán, vale, pues bueno Ahora os comento algunas cosas porque os diré también lo que tenemos No voy a abrir los talentos de momento Espera que os cuente esta cosa porque si no no vais a entender lo que os digo Esta semana me parece que puedo probar esto ¿Por qué? diréis Pues porque lo que tenemos es Furibunda Furibunda encima sin Tirannica, o sea, con Tirannica Es decir, sin esto, sin... ¿Cómo se llama? Reforzada Entonces me parece que es una semana muy fácil chicos Porque es Furibunda y ya está A los adds no se le afecta nada más, más que Furibunda Entonces está bien, estamos en un más 9 No tenemos la fix del 10 Y después es Tirannica que bueno Tampoco es que me dé mucho miedo con... Sobre todo con Forte Libre que tampoco es que... A ver, quizá algunos bosses se metan más, pero... Que no deje de ser Fuerte Libre Que no es una mazmorra que digas buah O sea, a ver, si fuese yo que sé, por ejemplo Me tengo que apartar aquí Si fuese por ejemplo lo que voy a hacer en... Esto... ¿Cómo se llama? Reposo de Reyes diría Uff, es que hay algunos bosses que como la cagas en una mecánica Hayos la party, ¿sabes? Pues sí, y hay huipe Pero aquí, yo que sé Mira, este tío se ha ido un poco de pavo No va, de gusto ahí Es que 70k sin crítico 70k sin crítico, es que no tiene color esto Mierda, eso está muy atrás, tío Qué pena, pensé que estaba ya al lado Total, y la otra fix que tenemos es... Volcánica, tío ¿Volcánica es? No, detonante, ¿no? Explosiva, explosiva Me va a sudar Explosiva es una tontería, en serio Es una tontería muy gorda Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de nuestra build ¿Vale? Venga Sano Te voy a meter un criticazo Bueno, ya no hace falta porque te ha sanado bastante Pero bueno, la build que llevo no me gusta casi nada ¿Y cuál es la build que llevo? Un momento, chicos Porque tengo que sanar ahí Mira, fijaos Ya esto es una habilidad que os da una especie de... De... pues eso De... De pista Pero es que... Me la dijeron pruébala No sé qué Bueno, está bien No sé, supongo No me convence Estamos con chaparrón, chicos Estamos con chaparrón Quería probar además Lo que me iba a ser manantial Esta es la build, como veis ¿Vale? Y no me convence honestamente De hecho, no me acostumbro a poner escudo de tierra tampoco Pero bueno Vamos a ir probando un poquito Espero que no adelanté aquí Uff Vale Lanzo chaparrón aquí ¿Vale? ¿Qué corta eso, chicos? Venga, cortadlo Vale, esto está muerto casi, eh Uff Sal de ahí Vale Total ¿Por qué no me convence? Pues porque chaparrón Que es una buena habilidad como tal No está mal, ¿vale? Eh... Hostia Es que... Sí, tiene cinco segundos de cd Pero por cada objetivo que afecta Tiene cinco más Entonces Se afecta a dos objetivos Y ya son diez mil Son... Sí, diez mil Segundos O incluso quince No me acuerdo Vamos a verlo, ¿vale? Mirad, ahí hay tres, ¿no? Veinte segundos No me renta, chicos No me renta Y esto dirás Si no te renta ¿Para qué quieres? ¿Para qué lo juegas? Deptus Pues para enseñarlo Para enseñar Que efectivamente No es la mejor opción Porque esto Muchas veces os digo Es que demuestro las cosas Que enseño en los vídeos O sea, que enseño en las guías ¿Sabes? En plan ¿Sabes? Cuando te doy una guía Por ejemplo De chamán Que ya ha hecho una Del 8.1.5 Te enseña que realmente Esa guía no está basada En mis gustos Sino que sencillamente Lo he jugado durante mucho tiempo Lo habéis comprobado Él Se ha muerto Vaya burstazo He salido ahí, chicos Vaya burstazo Lo encascao, ¿eh? Es que se han puesto Todos en furibunda ¿Sabes? Se han puesto Absolutamente todos En furibunda Porque están ahí Porque están ahí en la mierda Voy a tener que lanzar Un stun ahí Pero es que Está muriendo Vale, tenemos el paradín No, no, no Por mí no Estoy muy muertísimo El agro, tío El puto agro Nah, esto es un whippe Esto es un whippe muy gordo O sea, morir A ver, estamos aquí al lado Pero es que lo que tendría que hacer Es reiniciar el pull En serio Es que habéis pulleado demasiado de golpe Estos tíos no sé por qué habéis pulleado Encima estos tíos Son los que se van, ¿no? Ahora que lo recuerdo Estos tíos son los que se van de Los que están aquí se van No sé O sea, este pull no debería existir Es lo que quiero decir, ¿vale? ¿Por qué está ahí? No lo sé Algo mal lo han hecho Algo mal Porque estos tíos no se pullean Pero bueno Total, lo que decía No lo que decía Pero bueno No lo que decía Si no, sigo comentando lo que decía Que, o sea, otra cosa Que básicamente es eso Que esta build, pues Chaparrón Sí, estaba hablando de chaparrón también No sana suficiente En raid En raid puede estar bien Porque creo que sanas Hasta así subjetivos, ¿no? Ahora lo veré Ahora lo veré A ver cuánto sana Lo pone por aquí Ahora estamos El grupo ahí vigilado Espero que corten a este tío Espero que corten al remero Porque si no San hasta 6, vale Si san hasta 6 Renta Pero es que son Mira, por ejemplo Aquí estamos los 5, ¿vale? Ojo Hay que menacer ahí Vale A ver si no lo hemos tragado Qué raro que no lo hayamos tragado Eso, tío Ahora 15 segundos Hola A ver si está bugueado también esto No, tío Tendría que haberle puesto Enlace de espíritu Es que, tío, la furibunda La revienta, ¿eh? La revienta de una forma La furibunda Que es increíble Es puto increíble Cómo revienta la furibunda Este tanque Venga, venga, venga Esto hay que destruirlo Ahí está Venga Sal, 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 sal ¿Se va a morir? No, se muere, ¿no? Ya está Lo he matado yo Morsafety Dice Morsafety Hijo mío Tenías, no sé El 80% de vida Tan busteado, tío Que aquí es que ha atacado De hecho no me está diciendo a mí No sé a qué se refiere Pero bueno Total, que Funciona un poco raro Chicos Y de hecho quería hablar también Un poco del chamán A nivel del 8.2 Porque es que está un poco raro el chamán Tengo que decirlo De hecho seguramente El vídeo de O sea, este vídeo se titula Que está un poco raro el chamán ¿Vale? Porque Hay cosas que no me encajan bien Por ejemplo Antes seamos 5 Ahora somos 10 segundos No entiendo qué pasa aquí, tío A lo mejor es porque Está en full de vida Y no les cuenta Espero que sea por eso Porque si no Es que está más bugueado Que bugueado, tío Vamos a ver Ahora mismo Nos falta vida 3, ¿no? 25 segundos No entiendo No sé, tío A mí me parece que esto Quizás sea porque Algunos estaban en full de vida Pero no entiendo O sea, os lo juro ¿Sabéis por qué creo que está bugueado? Porque además yo probé manantial De hecho En el Depthus Update Que es un vídeo así que hice Además Más entre vosotros y yo ¿Vale? Os contaba unas cuantas cosas del canal Y de wow Y básicamente dije Hostia, manantial Quiero probar la build Pero es que está bugueado Y efectivamente En vez de sanar 15k Porque manantial Es esa especie de ola Que va hacia adelante ¿Vale? Y que sana en área Por ejemplo Ahora sanaría manantial Y haría una ola expansiva Hacia adelante En un cono Que va avanzando Más o menos lentamente Y sana 15k A menudo que pasa por la gente ¿Vale? Hasta ahí bien Problema Que sana 3k En vez de 15k Y dirías ¿Por qué? No, no Está bugueado No es que O sea No va de No va de que es que Sea un error O no O sea Es un bug No es que yo haya cometido un error No es que haya que hacer una mecánica especial No es que Ahora sí que voy a echar esto Porque si no Voy a echar esto Y esto Y esto Porque es que Este pool Tenemos que sanar a tope Cosas que Me parecen mal De chaparrón Pues que además de parecer Estar bugged Porque hay cosas que no entiendo yo muy bien Voy a echar en mitigación aquí Un poquito Ahí está Vamos un poco de mitigación en área Vale De hecho estos bichos Ah sí, sí que se ponen Foribundra Pues ha sido bueno echar esto Entonces Vale Bueno, ustedes del chamandio Bueno Entonces ¿Qué pasa? Lo que decía Chaparrón Ahora sí que me da la sensación De estar bugged Ahora Antes dije Bueno, está más o menos bien Pero ahora mismo Sí que me da la sensación Pero es que De manantial Está totalmente bugged En serio Totalmente Por lo menos ayer Lo estaba En vez de sanar Una ola de 15k Sanaba 3 Críticos de 7k Ya ves tú Y tiene 30 segundos de CD ¿Sabes? Entonces al final Lo que quiero decir Es que esta build En el caso de que funcionase bien ¿Vale? Porque esta build En algún momento funcionará bien ¿Vale? Porque si 8.2 Acaba de salir Hay bugs No pasa nada Se soluciona y ya está Encima wow Soluciona los bugs Es decir Es un AAA Que tardará más o menos Pero al final están ahí Vale Eh Más a nivel de clases Bueno pues Lo que pasa es que En el caso de que funciona bien esto Lo único que podría decir yo es Esta build es buena Sí Y solo sí Por cierto Tengo que empezar a utilizar más la build Que no me acuerdo Hay que meterle esto Al puñetero tanque Si estás en raid Funcionaría bien Si estás en raid ¿Vale? Porque en raid Si que es una sanación Mucho más gorda Que lo que llevo yo Que es creciera rampa Y marea alta ¿Vale? Porque sabemos que sanación En cadena sana mucho Y dirás Sí Sana a cuatro objetivos 18k Es mucho En realidad sí Es mucho No he echado el mismo En el primer boss Se me ha olvidado Pero bueno Vamos a echarlo aquí Voy a echarlo aquí Creo yo Voy a echarlo aquí Porque creo que es más worth Bastante más worth Venga Vamos a por ello Es que encima Vale Ojo Total Sanación en cadena Sana más Pero a cuatro objetivos ¿Vale? Hasta ahí bien Entonces ¿Qué pasa? Si solamente sale cuatro objetivos Por supuesto Chaparrón sana A más objetivos Sana a seis Y manantial sana Creo que a todos Los que hay en medio Por tanto efectivamente Para una raid Es mejor esa build ¿No? Manantial, chaparrón O a lo mejor Sencillamente Creciera, relámpago Y manantial No sé No sé Creo que a esos talentos Al final Tienen más utilidad En raids Pero Mítica Plus Y mira que me lo recomendó Un amigo Prueba esto Porque no sé que a mí me va bien No No, 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 no No va bien No va bien O sea, es decir Es que no hay color, tío No hay color Y lo sé porque Es que encima Cuando te sale marea alta Sanas la de Dios, tío Y es que no se reduce O sea, sanas más Y no se reduce la sanación Es increíble Encima al no tener Que cierre el lámpago Ojo Ojo el tanque Que también el tanque Me da un poco de De pena Está equipado Pero hay veces que gustan De una forma un poco extrañita Entre tú y yo Voy a echarle de hecho esto Vamos a poner aquí esta Se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto Digo, no lo voy a sanar Pero no sé si se ha tragado Una mecánica o algo No sé exactamente Por qué se ha muerto Si os soy sincero Pero bueno Se ha muerto Joder, es que está metiendo Mucho daño No sé por qué exactamente Es que Se me hace raro, tío BR, que es Mierda Ojo Ahí está O sea A ver Vale Pegando un tiro Que entiendo que hace Tengo que echarme Tengo que echarme O sea, nada En combate, tío Porque me están poniendo Encima a los A los puñitos De los bosses Y todo Venga Vamos a darle caña Anda Esto por aquí Ahí está Venga Sanamos más Venga, ya está Total Total Que es lo que digo Que al final Sanación en cadena Sanan menos objetivos Por lo tanto A nivel de raid Sanaría menos Eso es cierto Vale Sanaría menos A nivel de raid Sanación en cadena En teoría También hay que decirlo Pero Pero claro Chaparrón Para una mítica Plus No Definitivamente no Sabéis Entonces Está jodido ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque básicamente Creciar relámpago Te corta mucho las alas O sea Te corta mucho las alas Si no la tienes puesta Porque te Limita mucho El casteo Por ejemplo Y ahora mismo Por haber Gastado ya lo que Viene a ser Esto ¿Cómo se llama? Maremotos Tendría que tener La que cierra relámpago Y castear la siguiente Sanación más rápido Ahora no puedo hacer eso Por lo tanto Si quiero sanar En ¿Cómo se dice? En sanación en cadena O sanación normal De olada de sanación Voy a tardar mucho más Mucho más Un 20% más Vale Entonces ¿Qué pasa? Es más lento esto Es más lento esto Y eso no mola Sobre todo para Míticas Plus Donde sabemos Que el daño Es muy poco estable Tú te vas a una Una raid Una raid normal Una raid heroica Como es ahora Porque la mítica Ahora mismo no está abierta Y sabes el daño Estable que tienes Porque es igual ¿Sabes? Pero si voy a una más 9 Tiene más daño Que una más 6 Si voy a una más 6 A lo mejor tiene menos daño Pero a lo mejor La gente es más novata Puede hacer El daño en Míticas Plus Es muy variable Es lo que quiero decir Entonces Ya no solamente Por el hecho Que sean es menos Sino porque Como es tan variable El daño Pero tan 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 variable En las míticas Porque sencillamente Es eso Es que Cambia tanto el mundo De una mítica a otra Incluso con la misma dificultad Dependiendo del equipo Cambia mucho Así que no me parece Lo mejor No llevar Creciar el lámpago Porque es que Si lo pensáis bien Te da versatilidad No versatilidad de estadística Sino que te hace Más versátil Como jugador En cualquier momento Que quieras cambiar A otra sanación Sana Si ya está Más rápido Tal cual Si quiero ahora mismo Por ejemplo Que gasto maremotos Lanzar Lleva de sanación Lo haré más rápido Si quiero lanzar Por ejemplo Sanación cadena Lo haré más rápido Si quiero No sé Usar Lo que voy a ser Ola de sanación Sin maremotos Lo haré más rápido Me cago en 10 Vaya combo me ha metido Menos mal que no me ha matado Venga Vamos a poner esto por aquí Go 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 De hecho estoy saliendo bastante mal Joder Me cago en su puta madre Venga Mierda Yo no he pulado eso Lo he pulado el tanque De hecho Ya está Vamos a ver No sé si estos tíos lanzan Creo que había uno que sí Uff Tengo que echar Tengo que echar esto Tengo que echar esto Venga Venga Ahora si voy a usar Por lo menos esto Que si que me parece bien No he hablado aún de ascensión Y ascensión Si que me parece un buen CD Para estos casos Vale En este caso si En este caso si que me parece Un buen CD De hecho Subayas es franco De hecho Meterle aquí Es que no estoy acostumbrado a esta build Pero bueno Escudo de tierra Hay que meterle Vale Sanamos bastante con él Por suerte Para los tanques Viene bien escudo de tierra Pero al final Hay distintas combinaciones De las que voy a hablar ahora Porque esto si que es interesante Inundación Y escudo de tierra Viene bien con crecida de relámpago Y marea de tierra Esto nunca lo llevo Porque me gusta más llevar Dos totems De sanación De marea de sanaciones Corriente de sanación Pero esto también se podría hacer Por ejemplo Porque realmente potencia mucho Marea Marea creciendo O sea marea alta Creo es Marea alta Si exacto Y también Beneficia mucho Con el buffo De crecida de relámpago De nivel 90 De talentos Vale Entonces hay muchas builds Al final lo que quiero decir Es que con el chamán Hay muchas builds Muy viables No me ha llevado Me cago en 10 Vamos a ver Esto por aquí Esto jode Su puta madre Venga te sano un poco Es que Es punitado CC Tío Vale Lo veis lo que tardo En sanación en cadena Eso es malo Ahora podría hacer así Y dirás Hostia Pero sanación en área Tal Ya Pero fíjate lo poco que he sanado Y tengo 20 segundos Bueno 25 Así que Total Yo creo Que esto Puede servir Para raid Pero Hay una cosa más Que quiero añadir Y que no he dicho aún Y es que esto a lo mejor Sorprende un poco Pero el chamán Tal y como lo llevo Que siempre lo sabéis Que voy full Mastrie Gritico No sé qué De hecho hay un meme En el canal Que todo es ¿Cómo va el healer? Mastrie Tal cual Siempre digo un mismo Mucha gente prácticamente Se suma a ese meme Pero el tema es que sí Efectivamente Llevar 100 Bueno 122 Esto porque Estoy full encantado Y engemado Vale Tengo el enchant Ahora mismo saltado Normalmente llevo esto Que es 97 Vale Con la comida y tal Llevar 97% De mastria Hace burradas Literalmente Por ejemplo Voy a lanzar esto Bueno se han echado 100% más o algo Me aparto ahí No No me he apartado el tiempo No pasa nada A ver San aquí Bien Sanamos mucho chicos Sanamos muchísimo Con mastria Muchísimo 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 Y entonces ¿Qué pasa? Lo que quiero decir Es que al final He hecho una raid Vale No exactamente Lo que es la raid nueva No he hecho ¿Te vas a tragar el área? Sí Te has tragado Pues nada Te iba a sanar Pero te has tragado el área Pues mira 119 Ks Más otros 30 que le he metido por ahí Arras ¿Por qué pulías tanto hijo mío? ¿Que se te ha ido a la olla? Loco Madre mía Tengo que echar algo tío Tengo que echar algo Claro Es que no puedo No puedo O sea Es decir Estás jodido tío Estás muy jodido O no Porque tengo esto Me cago en 10 Es que soy un puto amo Mira Venga Que tengo todos totems Por ahí fuera Venga Vale Me llevan aquí Será un poquito Venga Tío Es que madre mía No puedo hacer más maravillas Mira Es que 100 Ks Es lo que quiero decir El chamán sana muchísimo Mira esto 151 Ks No puedo El agro hijo mío El agro El agro ¿Por qué has hecho eso tanque? ¿Me lo puedes explicar? Dice WTF Claro Está flipando El bicho este En plan Why do you do you doy ¿Sabes? Pero bueno Vamos a resucitar Y vamos para allá Es una pena Porque vamos por la mitad La mazmorra Y hemos perdido ahí prácticamente Un minuto Por ahí estaría ¿Sabes? Resucitar Resistear Y el tiempo que nos roba No sé qué ha hecho el tanque Pero bueno Al final Que lo que quiero decir De hecho tenemos que pillar este Porque estoy viendo El tanque ha sido un poquito raro Esto está raro Pero bueno Salamos mucho con maestría Es que lo estáis viendo Voy 402 de 10 level Tío Es que soy un mierdas Y meto criticazos De 150 Ks al tanque Y no digáis No es que sea una habilidad Super CD Super brutal Con No sé No es que sea una imposición Bueno una imposición No es un poco bestia No es que sea por ejemplo La serenidad Del Priest Holy No 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 Es que es Olea a sanación Es que de hecho Si se metiese Crítica con una de sanación Sería incluso mayor Que 150 Ks ¿Entendéis? Es donde quiero ir a parar El chamán sana muchísimo Pero esta will Le roba sanación Porque estoy de hecho Me cuesta una burrada Sanar en área Fíjate Ahí me meto 18 Ks Me cago en su puta madre Siempre da igual Venga va Vamos a meter esto por aquí Sanar así Me cuesta mucho Sanamos menos Y todo esto Y a pesar de que Tener maestría No sirve de tanto Aunque Las sanaciones unitarchas Siguen siendo potentes Total Lo que quiero decir Es que al final Con maestría ¿Vale? Este bicho Hace auténticos destrozos Y por eso Que al final Todo el comentario Va a lo que voy a decir ahora ¿Vale? Todo esto va destinado A lo que voy a decir ahora Cuando sanas Con ¿Vale? Con Marea alta Es decir Con básicamente Sanación cadena Potenciada por marea alta Lo que ocurre Es que no se desciende ¿Vale? No desciende El El esto La sanación De cada bote De De sanación cadena Entonces ¿Qué pasa con esto? Pues que si ya el objetivo Tiene poca vida De por sí Que ya sabéis que rebota Los objetivos con menos vida Si estás en un array Si estás en grupo Pues también los que tienen menos vida ¿No? Aunque son cuatro en total Así que se quedaría En todo caso Uno Sin objetivo Sin sanación Bueno Pues lo que quiero decir Con esto Es que al final Me da la sensación De que renta Tantísimo Pero tantísimo Llevarán míticas plus Lo que es marea alta Que a cambio De hacer esto Miran Cuatro objetivos somos ¿Eh? Diez segundos No sé A lo mejor es porque No se hagan al resto Puede ser que esto Este optimizado ¿Vale? En vez de bugueado Estaría muy guay De hecho Que estuviese así No lo sé Pero Esto es tan poca sanación Tanto CD Tan poco versátil Que sí Que se gasta un poco antes Que no gasta tanto mana Porque son tres mil de mana ¿Verdad? Son tres mil Pero es que estos son cinco mil Que al final Yo creo que esto No sea rentable Incluso Incluso Ni para raids Vale Que ya lo digo Que esto no es oficial Que yo no lo he probado No he probado En raids Este talento Pero amigos míos Si quiero hablar de raids ¿Sabes por qué? Porque sí que he probado Otras cosas en raids ¿Sabes cuáles son? Pues lo que he probado Es meterme en Aracy Vale El Warfront de Aracy Que realmente parece que no Pero bueno Lo tenemos ahora mismo La violencia en Europa Que es muy interesante Bueno De hecho Creo que ya se ha acabado Iba a decir hacerlo Porque está 430 de Intel Level Pero se ha acabado ya ¿Vale? Así que nada Pero igualmente Si estáis en la horda Ahora mismo Tendréis para farmear Hacedlo 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 Porque da 430 de Intel Level Es mucho Intel Level Es una Es solamente una O sea Es como la misión ¿Sabes? Que se activa Cada vez que está el Warfront activo Y te da mucho Pero ¿Qué pasa? Yo iba con un build normal Con la build que enseñé ahí En lo que voy a ser la guía Del 8.1.5 ¿Y sabéis qué pasó? Que iba incluso peor de Intel Level Iba con 400 Pelaudit en Level No tenía ni 402 Tal cual ¿Y qué pasó? Pues que estaba yo ahí En plan full Luchando por el geleo ¿Vale? Que encima El Warfront es jodido Es decir Casi nos gana El punetero El Rokkan O sea Que estaba el boss ahí Entró hasta nuestra base Y si no llega a ser Por la buena gestión Que hicimos los healers Y también el tanque Hubo un tanque paradink Que es que era inmortal Prácticamente Entre nuestro healing Y el tío Que era No sé Un buen tanque Total Estaba contra 5 healers Creo que era un Un chamán más Un monje y 3 No Un monje y 3 druidas Luego así No sé Había una burra de healers Pues que pensabas Que estaba el primero Y los healers eran Druidas 3 druidas 420 para arriba Todos Y quien estaba el primero En healing Yo ¿Por qué? Porque me da sensación De que la will Que he enseñado Sana Pero tanto Pero tanto Que cuando estábamos ahí Los 25 tíos 20 Lo que sea Pegando a los dos Tíos contra Rokkan Yo solamente hacía La sanación La rotación más básica Que tiene El esto Tío La que os enseñé De hecho En el vídeo De Tanque 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 Escúchame ¿Qué has hecho? ¿Por qué se te ha bajado Tanto la vida? Venga Dios mío Las sanaciones Dios mío Las sanaciones Que sí Que tiene mucha vida Este tío Muy equipado No sé por qué De hecho Le bajan tanto la vida Con el equipo Que tiene Pero es que Le subo una burrada Venga Pasa por aquí Guapetón Ahí está Te quedes quietecito Uff La detonante esa Me ha jodido La puta vida Chicos Eso tenía que haber sido Reventó Un detonante No explosiva No explosiva Total ¿Qué es eso? Que al final Me cago un 10 No puedo Tengo que ir por aquí Venga Hacemos así Esto por aquí Te pongo aquí Chicos quería comentar una cosa Pero quiero estar Mira esta sanación Brutal Ahí está Perfecto Es que el tanque Está reciendo unos palos Que son infumables No sé por qué No sé dónde sale este palo Vale Salen Chao Una curación crítica Al solo Para el tanque Es lo que tiene Y seguimos sanando por aquí ¿No? La tiránica se nota bastante Tiránica se nota Pero fijaos Voy a intentar hacer un crítico Ahora No No me ha sido crítico Pero son 50 y pico K sin crítico Lo que sana 67 creo En fin Sana bien Vale Ahora sí Hablando otra vez Del Warfront Este de De Aracy Al final iba yo primero Contra healers ¿Muero? No muero Contra healers 4 Encima druidas 420 O algo así Una burrada Y al final es por eso Porque la rotación básica Que es lo que estaba diciendo Era Simplemente lanzar Una sanación unitarche Como por ejemplo esta O la de sanación Que le ha sanado cincas Cincas, eh Una sanación de De 1800 de mana Cincas ¿Qué te parece? En fin 400 de item level Chicos No olvidéis No es que vaya full petado No, no Que voy 400 pelados, eh Pues bien Hacía la rotación esa De Tengo manemotos Y lanzo una sanación Normal Como la de sanación Se me activa Crecer el relámpago Y la siguiente sanación Que casteo es Sanación en cadena Más rápido Entonces ya sabéis Como es la build ¿Vale? Ya sabéis como es la rotación Es unitarche Sanación en cadena Unitarche Sanación en cadena Así todo el rato O la de sanación Sanación en cadena O la de sanación Sanación en cadena ¿Por qué? Porque sabéis que cuando lanzáis Sanación en cadena Te da maremotos Y cuando gastas maremotos Con Hora de sanación Recibes Que cierre el relámpago Por lo tanto Casteas más rápido De nuevo Sanación en cadena Por tanto Maremotos de nuevo Y casteas más rápido La sanación Por tanto Rápido sanación en cadena Rápido la de sanación Rápido sanación en cadena Y así todo el rato Todo el rato así Primero un healing En toda La puñetera Raid De Arathi Toda Toda Frente a healers Muy equipados Y diréis No, no Es que seguro que ibas con Lo del poder este Que ya sabéis que podéis Farmer una especie de O sea podéis comprar Una especie de mejoras Que te aumentan un 40% La vida y todo eso Y la sanación Y el daño No, no, no Así desde el principio De la raid Desde el principio Y obviamente después Cuando compré eso Apague y vámonos Aquí viene un fumable Es que metía Unas sanaciones Que O sea Si os digo Que O sea Os digo que Mira Se puso esto así Que es con ondulación Hice una sanación crítica Y Sabéis Mierda Eso tengo que disipar No me acuerdo Ahí está La sanación crítica Ha salido de 200 y pico K O sea Para pensártelo Coges al tanca Y dices Pah 200 y pico K 407 level Claro Potenciado por Por el Por el altar De este de la tormenta Creo que es O el altar de los reyes No me acuerdo como se llama Te disipo esto Tranquilo Meto esto por aquí Y no quiero mal rollo Podemos hacer esto en tiempo No más no en tiempo Al final Mientras hablo Y huipeamos Pero bueno Así que Brutal O sea El chamán De verdad Yo sabéis que lo tenía Literalmente abandonado Por esto del 8.2 Que ya centraba en el paladín Que por cierto El paladín ya está A reventar de esencias Y den level También va bien 410 Pero ahora que lo tengo Más o menos fino Lo único que puedo decir Es que No hay color chicos O sea El chamán No tiene puto sentido Y voy mal de build De hecho estoy haciendo Muy poca sanación Estoy haciendo 18k 20k Y eso es porque Básicamente mi sanación Está muy mermada Porque no tengo Versatilidad No puedo castear tan rápido Por que cerraba un poquito De esto Y encima no estoy utilizando Bien las habilidades Los talentos que tengo Pero bueno Igualmente Tengo el CD de este Por si acaso Que tampoco es un CD Que cuente siempre Solamente es cuando Estás en emergencias Que es lo de Ascensión Que aquí a lo mejor Podemos estarlo Porque ya sabéis Que este boss Mira Está recién de paros Vale 80k En fin Entonces Sana mucho el chamán Bien optimizado Sana mucho Mucha gente me decía Es que Yo le meto un poco Versatilidad Yo le meto un poco De que no Que no Que no Que no Que no Que ves full Mastir y crítico Que es que tal cual Porque es que lo he visto Lo he visto Es decir Este chamán Es que Un poquito Versatilidad No sé por qué Y es que Es que al final La sanación Es que vamos a ver Es que voy 100% de De maestría Con 4 Item level Pelado Es que meto Criticazos De más de 5k Que que gilera hace eso Sabes Es que he metido Un crítico de 5k Sabes Con una sanación De 1800 de mana Es que Es que no hay No hay color Chicos No hay color Y después Si tienes bien Los talentos Que ya sabéis Cuál es La guía Y de hecho Si no sabéis Os la linkeo por aquí Vale Os dejaré por ahí Enlace En las tarjetas Y también en la descripción Y todo esto Ya sabéis como soy Os dejo por ahí Información Cuando tienes optimizado Y full master Y crítico Es que no hay color En serio Es que metes unos pepinazos De gilin Que no son ni muy normales Y cuando te das cuenta Que con marea alta Puedes hacer eso En área Sin reducción de sanación O sea Yo lo digo Cuando lanzas Una sanación en cadena A toda hostia Y encima sana 80k A todo el grupo Te quedas como diciendo Wow Tío Que es esto Tronco Es que es efectivamente Como funciona Es tal cual Vale Aquí tenemos que activar esto Ahí está Venga Ahí está Uff Lo meten Aquí Vale Vamos a meter aquí Un poco de mitigación Por si acaso Hace el área esta De ¿Sabes? Vale Corre 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 Vale Entramos ahí Bueno Está bien esto Es que estamos Haciendo muy poco Si os fijáis Muy poco Si resistimos Supongo que por mitigaciones Y ya sabéis Como funciona el chamán Tiene buenos CDs Muy buenos CDs Eso me voy a poner Bueno Eso me voy a poner Tanque Porque el tanque Es un poquito más Que me da miedo Vale Así que sí Sana muchísimo Vale Full más tría Ni versatilidad Ni pollas Por lo menos para PV Yo es que no recomiendo Es que voy pelado de equipo Y tengo 100% de más tría Es que se me sale Por ejemplo Ahora mismo Voy 129 129% de más tría Por el encantamiento Solamente optimizado Solamente estoy optimizado Y ya está Mira Me trago eso No vale Sigo echando esto Esto para ti Guapetón Venga La recaña ¿Qué pasa? Pregunto yo ¿Qué pasa? Si de repente En vez de ir 407 level Voy 420 Súper optimizado ¿Os imagináis La cantidad De destrozo de healing Que podría hacer? ¿Os lo podéis imaginar? Yo no Yo no Porque no sé Hasta qué números Podría llegar He llegado antes A 150k De un criticazo Con la sanación Es tan normal Que eso le da la sanación O sea Me parece primamente Es una más Vamos a tirar un dado A ver si suerte Botín chicos Botín Botín Venga Dame más tría Muy bien Me cago un 10 Muy bien Bravo Joder Celeridad Para tu puta madre Vamos Me cago un 10 Es que sabéis lo peor Sabéis que es lo peor Chicos Esto es lo peor Diréis Bueno un 425 No sé qué Está bien Tal ¿Dónde está esto? Mira Esto que me ha salido hoy Esto es lo que me ha salido hoy En el cofre Dices Bueno me da más tría Y tal Mira la celeridad Que me da Celeridad 430 Celeridad full Y más tría Es que no sé tío Quiero más tría y crítico No es tan difícil Blizzard No es tan difícil En serio Pero bueno Total El final La moraleja de este vídeo Es que esta build No me gusta Puede servir más o menos Puede servir más o menos Para hacer raids Quizá Y todo esto No la recomiendo Se pueden combinar Algunos de estos talentos Para hacer míticas Pero chaparrón Que es el core De esta build No la veo rentable Para mí Es que en ninguna build Es que Lo comparas con Crecidad relámpago Es que aunque no tuvieses Marea alta Ya sencillamente Por la versatilidad Que te da Crecidad relámpago Ganas más De forma base Que con chaparrón Tal cual No me sé rienda Chicos Encima parece medio bugueada No sé cómo funciona Y después manantial Quería probarla Pero hasta que no se desbugue Mientras siga saliendo Trescas Es que no voy a usar Trescas Es que no voy a usar No Entonces Bueno chicos Esto es la actualidad Del chamán La build Que os he dicho Que dejaré por ahí Que la vuelvo a dejar por ahí Creo que está mejor Y hasta luego Hasta luego tanque Y al final Esto En todo caso Como dato extra Si queréis Me os voy a enseñar una cosa Vamos a por la luz Y os digo que Si queréis combinar Si vais como yo Por ejemplo Full 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 Sanción en cadena Coge el escudo de tierra O inundación Y ya metéis Que cierran Pobre y marea alta Vale Que sería Tal cual Como es lo que voy a enseñar Ahora Fijaos Estamos ya en Boralus Y aquí tenemos Por ejemplo Esto Marea Aquí Y tal cual Se acabó Vale Así Una de estas dos Ya está Punto final Chicos Nada más Vale Nos vemos en futuros vídeos Que esto ya se me hace muy largo Hoy a lo mejor algo directo No lo sé Vale No sé si en Twitch Bueno en Youtube No porque tengo este vídeo Entonces este vídeo es para Youtube Hoy Mañana haré directo en Youtube Pero hoy hago en Twitch Vale Así que nos vemos chicos Chao En la descripción tenéis todo Un beso Ahora Chao Un beso